qué tal amigos de controversia cómo están bienvenidos para nuestro comentario de hoy miércoles 16 de junio del año 2021 mitad de mes perdón mitad de semana mitad de mes porque estamos 16 y bueno este la situación sigue complicada para el país antes de presentarles a nuestros oficiadores y iniciar nuestro comentario a ver una mención respecto a dos cosas lo primero es que en arequipa ha sido sentenciado a 23 años de cárcel a un corandero que se hacía llamar como el título de indio ayer esto por haber ultrajado a una persona que fue a hacerse un ritual con este sujeto y de otra parte hoy se produjo un accidente y lamentablemente falleció el chofer de un vehículo que impactó contra un camión esto en la panamericana sur realmente fue un impacto muy fuerte esto fue a la altura del peaje de camaná el auto chocó frontalmente contra un bus y falleció el conductor la copiloto su pareja ha quedado gravemente herida y otro otro dato no menos importante es que hoy en horas de la tarde hacia algún instante la primera ministra violeta bermúdez acompañada del ministro de educación el señor cuenca y del ministro ugarte ministro de salud han ofrecido una conferencia de defensa manifestado que ya se ya más de dos millones de peruanos ha recibido las dos dosis que se han aprobado tres proyectos de ley dos de los cuales uno tiene que ver con este declarar como precursora tomás a tito con de maita en pleno bicentenario del país y la otra que tiene digamos el carácter de darle una pensión de 200 soles a los huérfanos de aquellas personas que han fallecido por covid y que estos van a ser enviados con carácter de urgencia al congreso de la república para que sea aprobado algo de lo que más o menos también dijo que con campaña no dar una pensión a hasta cuando cumplan la mayoría de edad solamente a los huérfanos menores de edad a nada más que a ellos bueno a ver y un dato más sobre el tema del covid el ministro ugarte ha manifestado que la situación por la que está atravesando arequipa no es producto de la variante india o como la conocen la delta es producto dice de esta tercera ola como lo ha llamado el colegio médico del país el señor miguel palacios es producto de la variante c37 holanda así como también se le conoce no es producto de la variante india de este digamos este de este de esta ola que vive arequipa lamentablemente que también se produce un poco el tazna moquegua y este moquegua y puno no pero ha dado otro detalle no menos importante ha manifestado que en arequipa se ha encontrado la segunda variante de la india la segunda variante hay un segundo caso en arequipa de la variante india que a diferencia de otros países a mí ha dicho el ministro ugarte no es tan agresiva en otros países si esta variante es bastante agresiva tanto como con este de la forma como se contagia rápidamente y también de la forma como fallecen las personas es bastante agresiva en nuestro país y es que no y bueno ya descartado pues que esta ola haya sido producto de esta variante india en la que reitero se ha presentado el segundo caso en arequipa se ha confirmado en todo caso no y que producto de esta ola que vive arequipa se va a hacer en los próximos días un cerco epidemiológico nadie podrá salir ni entrar de este de la región este según la lo que ha dicho el ministro cuenca se van a tomar a medidas así que va a haber una especie de este cuarentena focalizada no se va a aislar arequipa para evitar y cortar los contagios realmente ha manifestado que en diversos puntos del país la situación está controlada en arequipa ha habido un descontrol será el debate que ha producido movilizaciones bueno vamos a ir a una mención de nuestros este auspiciadores volvemos en breve para hablar sobre los resultados que ya ayer en la omp ha dado cuenta no Muy bien amigos de Controversia TV, ¿qué tal? Vamos a iniciar nuestro comentario para hoy Como ustedes saben, ayer la Oficina Nacional de Procesos Electorales Terminó de procesar y contabilizar, porque son dos cosas diferentes De procesar y contabilizar las actas al 100% ¿Esto qué significa? No es que ya Castillo sea presidente Porque todavía falta que el Jurado Nacional de Elecciones Resuelva todas las nulidades que ha presentado Fuerza Popular A posteriori del proceso electoral Porque todas estas actas que han sido observadas Y cuyo resultado ayer se ha conocido al 100% Son las actas observadas, digamos, en el momento del escrutinio Ahí han dicho, está observada, este voto también No se nota la firma El símbolo parece que sale de recuadro Y bueno, sobre eso Ya se ha contabilizado el 100% Ahora falta el paquete De todas las nulidades Que ha presentado Fuerza Popular En los últimos días Como ustedes saben, inicialmente el gobierno O perdón, Fuerza Popular A través de sus asesores Ha manifestado que se van a observar 802 actas De todo lo que se tiene Y según un último tuit Del señor Ronald Gamarra Que como ustedes saben es ahora asesor del equipo de Pedro Castillo Ha dicho lo siguiente Y leo textualmente Del total de las 942 solitudes de nulidad Presentadas por Keiko Se tiene que 733 Es decir, el 77.8% Y han sido resueltas por los jurados especiales electorales Ahí hago pausa Es decir, ya en primera instancia Falta que vaya a la segunda instancia Y se resuelva definitivamente Pero el 77.8% De esas ya han sido resueltas De estas De estas 733 actas Que ya han sido resueltas Por parte de Los jurados especiales de todo el país Se han rechazado 723 Perdón De estas 733 resoluciones 723 han sido declaradas Improcedentes Y 10 infundadas Es decir, la mayoría La mayoría Para decirlo en pocas palabras Claro, en primera instancia Falta la segunda ¿No? Reitero De las 942 733 Y han sido resueltas por los jurados Electorales especiales Y de estas 723 han sido declaradas Improcedentes Y 10 infundadas Eso significa que No han prosperado Por lo menos hasta ahora En primera instancia Los recursos de nulidad Presentados por Fuerza Popular De esto se desprende Que ya pues Castillo es presidente Es obvio ¿No? Porque ya no alcanza Ya no alcanza Como ustedes saben Ayer se dio cuenta Pues El procesamiento La contabilización Al 100% De las actas Y esto Revela que Pedro Castillo ganó Y le ha ganado A Keiko Fujimori Con 44.058 votos Eso en términos porcentuales Es el 0.3% Es incluso un poquito más De lo que PPK le ganó a Keiko En las últimas elecciones presidenciales La vez pasada Le ganó por Este 40.000 votos Ahora son 44.000 Es decir 4.000 votos más Una ligerísima Por eso es que Se dice que A estas alturas Ya Castillo es presidente Se ha caído El argumento De que ha habido Acá fraude Y es más Este Ustedes saben Que La constitución En ese sentido Es muy clara ¿No? A ver Les leo el artículo 184 De la constitución De nuestro país Que dice lo siguiente Artículo 184 Leo textualmente El jurado nacional De elecciones Declara la nulidad De un proceso electoral De un referéndum Proceso electoral Referéndum O de otro tipo De consulta popular Cuando los votos Nulos o en blanco Sumados O separadamente Superan los dos tercios Del número De votos emitidos La ley Puede establecer Proporciones distintas Para elecciones municipales Ok Los dos tercios Evidentemente No se puede declarar Nulas Estas elecciones Porque los votos Nulos y blancos Han sido Algo así como 12 o 15% Nada más Por ahí Queda descartada No se puede declarar Este proceso nulo Y que dice La ley orgánica De elecciones La ley orgánica De elecciones La 26.859 Dice en su artículo 363 Los jurados Especiales Esectorales Pueden declarar La nulidad De la votación Realizada En las mesas De su juicio En los siguientes casos Y dice No habla Pues de que Cuando una mesa Se ha instalado Después de las 12 Cuando los miembros De mesa Hayan ejercido Violencia o intimidación Cuando se compruebe Que la mesa De sufragio Admitió votos De ciudadanos Que no figuraban En la lista Y lo último El inciso B Que es donde Un poco se está agarrando La gente De fuerza popular Dice Cuando haya mediado Fraude Cohecho Soborno Intimidación O violencia Para inclinar La votación En favor De una lista De candidatos O de un determinado Candidato Es de aquí Donde se agarra Un poco Fuerza popular Pero Fraude Cuando haya mediado Fraude Cohecho Y ese hecho No se ha podido Comprobar Si bien es cierto En algunos casos Las firmas No corresponden Esa no es causal De nulidad Y lo leo textualmente Cuando haya habido Fraude Y fraude Implica pues Una concertación De los miembros De mesa O de un grupo De lectores De esa mesa Que hayan volteado Hayan cambiado Los votos Cosa que no Ha sucedido Evidentemente Eso está clarísimo Así que El hecho De que En los últimos días Algunos militares Sobre todo El general Montoya Y el propio Mario Vargas Llosa Ya no digan De fraude Sino de indicio De fraude Ya pues Revela que acá No hay mayores Elementos De juicio Ahora Eso no implica Que evidentemente Castillo haya Ganado pues Con holgura Es el 0.3% Es decir La mitad Del país Le ha dicho No a Castillo Probablemente Y eso es Lo más Legítimo Que pueda ocurrir Es que Castillo En las próximas semanas Sea proclamado Como presidente De la república Ahora Que ese gran reto Y ese es Lo difícil Para nuestro país La gran pregunta Es Castillo Escogerá La hoja de ruta Como lo hizo En su momento Yantumala Seguirá radical O será Una mezcla De ambas cosas Pero Franke Quien es Una especie De asesor Económico De Castillo Ha dicho No Vamos a ir Por una hoja Moderada Ojalá Evidentemente Detrás Castillo Tiene muchas Presiones La hoja de presión Está a punto De reventar Con Cerrón A la cabeza Con Bermejo Y con buena parte De los 37 Congresistas Que ha sacado Perú libre Es riesgoso Evidentemente Se ha ganado Castillo Como todas Las evidencias Se admiten Así Castillo Pues No es el mejor Político No es el mejor Orador Y tiene Muchas debilidades Y muchas presiones Ojalá Que pueda ser Un buen gobierno Siento que Él tiene una presión Muy Muy desde adentro Y evidentemente Hay una presión Desde afuera De toda la gente Que haya dicho No A Castillo No Ojalá Que el Perú Pues Ingrese a un clima Moderado Lamentablemente Castillo Se ha podido conocer Que no es Pues el mejor Candidato No ha tenido Las mejores propuestas Y si la gente Ha votado Por Castillo Ha sido en contra Del autoritarismo Y de la corrupción Que representa Keiko Fujimori Si de repente Otro hubiese sido Rival Descano O el señor Este López Aliaga O quizás Hernando de Soto Los resultados Hubiesen sido Distintos La suerte Está echada Así que Ya no queda nada Se tendrá que proclamar A Castillo Y ojalá Ojalá Haga un buen gobierno Eso es lo que queríamos comentar Amigos de Controversia Y así que A la gente de Fuerza Popular A casa A descansar Y a bajar la temperatura Eso es lo que queríamos Comentar con ustedes Retornamos mañana Con nuestro noticiero A las 7 Hasta entonces Muy buenas